Uno de los beneficios más importantes de la experiencia de regresión es vencer el miedo a la muerte, porque en realidad nadie quiere tener la pérdida de sus seres queridos y es un momento que pertenece a la vida. Cuando recordamos en las regresiones cómo fue nuestra partida en aquella vida, nos damos cuenta como de 100 pacientes, al final no duele. Y poder resignificar y poder acompañar a nuestros seres queridos en ese momento con otra dignidad, con otra esperanza de saber que nos vamos a volver a encontrar y que el amor vive siempre.